Piloto aviador, navegador celeste, cruzó continentes, mares, desiertos y cordilleras. Sobrevivió a graves accidentes, escribió libros apasionantes y la novela para niños que enseña los secretos de la vida a los adultos que crecen dentro de ellos. Antoine de Saint-Exupéry supo en su último vuelo que el riesgo que corría ante los casas alemanes era inmenso, pero que la gloria de servir a la liberación de Francia era mayor. Nació en Lyon el 29 de junio de 1900. Su familia se trasladó a vivir a Le Mans. Con sus hermanos montaba obras de teatro. Su nariz respingona era parte de la alegría familiar. A los 12 años, en el aeródromo de Amberiu, con los hermanos Grobleski, realizó su primer ascenso. Su pasión por volar había comenzado. En 1921 realizó su servicio militar, logrando al fin ser piloto. Ingresa en 1926 a la compañía aérea La TECOER. Cruzó los cielos al lado de leyendas como Jean Mermont y su entrañable amigo Angry Goumet. Abrieron rutas en Europa, África y América. Escribió El aviador en 1926, Correo del Sur en 1928, Vuelo nocturno en 1930 y Las celebradas Tierra de Hombres en 1939 y Piloto de Guerra en 1942. En Argentina conoce a Consuelo Zunzin, la pequeña rosa que le acompañaría el resto de su vida. En 1935 emprende junto a André Prevost el vuelo que terminaría en un accidente en el desierto del Sahara. Pasan días de hambre y sed. Entre alucinaciones, un pequeño zorro les ronda. Germina así una de las novelas más entrañables de la historia. El estallido de la Segunda Guerra Mundial lo impulsa a pilotear un avión militar sirviendo a su patria. El 31 de julio de 1944 emprende un vuelo de reconocimiento en un Lightning B-38. No volvería. Un año antes se había publicado El Principito. El espíritu humanista de Antoine de Saint-Exupéry es su legado. Me pregunto si las estrellas iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya.